Como consecuencia del ascenso significativo del nivel del río Magdalena desde el pasado 3 de abril y al fenómeno de la ola invernal que ya azota distintas regiones de Colombia, entre ellas Santander, en las últimas horas las autoridades se reunieron para determinar acciones y mitigar los impactos que estas precipitaciones puedan generar en el casco urbano y zona rural de Barranca Bermija. El día de hoy se ha hecho una reunión extraordinaria con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo donde se invita a todas las entidades para que nos organicemos y visitemos los diferentes puntos neurálgicos que tiene la ciudad para hacerle visita a todas estas comunidades que de pronto se pueden encontrar en deslizamiento, orientándolos, informándoles qué deben hacer en caso de alguna emergencia para que tengan plan B y se puedan ir para donde algún familiar. Teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la situación, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres decretó la alerta naranja. A ellos se les va a dar una capacitación, se les va a llevar un material donde se les va a dar los teléfonos a los cuales pueden acudir, a las entidades a las cuales pueden llamar y nosotros estaremos las 24 horas al tanto, pendientes de cualquier suceso que pueda pasar. Diferentes entidades, entre ellas organismos de socorro, ya se disponen para definir mecanismos de ayuda a las familias que requieran evacuar. Diferentes barrios de la ciudad de Barranca Bermeja se encuentran en peligro de deslizamiento, esto es algo que se ha hecho históricamente, entonces ya están identificados y la idea es que el día de hoy vayamos con el equipo de trabajo, con todos los organismos de control, con todos los organismos, estas entidades que hacen parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, para poderle orientar a la gente, explicarle qué se debe hacer en caso de alguna alerta. De acuerdo con el IDEAM, las lluvias continuarán hasta junio próximo.